Antes de que contemos 10 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Lejos, muy lejos El silencio Lejos, muy lejos, el silencio Cuando el bosque te hable, te hablaré Cuando el mar en que tenga, te tendré ¡Hola, Santi! ¡Santi! ¡Mi familia! Reina la espuma del mar y llévanos muy lejos Me tiene presente la paciencia y la infaciencia Es un ángel que enamora y que apenas tiene hora Para la línea de mis ojos Nunca habla del presente, solo dice que la gente es envidia Son de poco Que enamorarse, ilusionarse, tan bello y forma parte del pecado y la masa Ángel de amor, pena que sufriste en un desamor Caíste en la vera de la pasión, solo da tormento Ángel de amor, pena que sufriste en un desamor Caíste en la vera de la pasión, solo da tormento ¡Ay, ay, ay, canto!